Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. En los últimos años, las series de televisión turcas han atraído cada vez más atención en el ámbito internacional y están ampliando su audiencia. Una de las figuras importantes de esta popularidad internacional es sin duda Can Yaman. En esta noticia, evaluaremos el papel que jugó Can Yaman en hacer que las series de televisión turcas fueran populares y reconocidas en el extranjero, y discutiremos cómo se produjo este impacto, y su contribución a las series de televisión turcas. Más allá de ser un actor de éxito en Turquía, Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional. Sus exitosas actuaciones, especialmente en series de televisión comerciales, Ken Cikusi y Dolunay, le han hecho popular en todo el mundo. Su estilo único, presencia carismática y talento interpretativo han impresionado al público, y le han granjeado una base de seguidores leales. La serie protagonizada por Can Yaman ha contribuido significativamente al éxito de la industria televisiva turca en el extranjero. Las series de televisión turcas han impresionado al público internacional por su riqueza cultural, sus impresionantes escenarios y su profundidad emocional. Las actuaciones de Can Yaman ayudaron a que las series de televisión turcas fueran descubiertas por una audiencia más amplia en el extranjero. El éxito internacional de Can Yaman ha contribuido significativamente a la promoción de la cultura y el estilo de vida turcos en el extranjero. Al reflejar la riqueza cultural con sus personajes en series de televisión turcas, Yaman mostró a la audiencia la diversidad y la belleza de Turquía. Esto ha contribuido a una mayor aceptación internacional de la industria televisiva turca. Las redes sociales son un factor que afecta en gran medida la popularidad internacional de Can Yaman. Las propias cuentas de redes sociales del actor alimentan constantemente a sus fans con información actualizada de interacción, permitiéndoles conectarse con él. Además, los fans internacionales se reúnen en las redes sociales para hablar sobre las series de televisión turcas, y contribuir a la difusión de estas series en todo el mundo. La popularidad de Can Yaman en el extranjero ha contribuido significativamente a que las series de televisión turcas ganen más atención y reconocimiento a nivel internacional. El estilo único del actor, sus exitosas actuaciones y su interacción en las redes sociales han ayudado a que la industria televisiva turca se convierta en una atracción global. Parece que Can Yaman seguirá siendo una figura que hace que las series de televisión turcas sean más populares a nivel internacional. En la columna del periodista encontramos un artículo sobre el impresionante éxito de la serie de televisión Erkensikus, protagonizada por Can Yamaní. Temeto Semir hizo admiración por Turquía, desde la perspectiva de un amigo que vive en Roma. Esta experiencia de Alessandra Bufa muestra cómo las series de televisión turcas tienen impacto en el extranjero, y cómo las actuaciones de Can Yamaní. Temeto Semir afectan a la audiencia. Alessandra Bufa descubrió su admiración por las series de televisión turcas viendo la serie de televisión Erkensikus, protagonizada por Can Yamaní. Temeto Semir, hace unos años. Al vivir en Roma, el interés de Bufa por la cultura y la industria televisiva de Turquía se profundizó con esta experiencia. La serie Erkensikus, mencionada en la columna del periodista, es una de las producciones importantes que ayudó a la televisión turca a lograr un gran avance en el ámbito internacional. La comedia romántica de Can Yaman y Demeto Semir fue amada y seguida por un gran público no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Aunque Bufa vivía en Roma, su interés por las series de televisión turcas aumentó aún más después de ver la serie de televisión Erkensikus. Los talentos interpretativos de Can Yamaní y Demeto Semir, la impresionante estructura del guión y la textura única de la cultura turca despertaron la admiración de Bufa por Turquía. Las actuaciones de Can Yamaní y Demeto Semir impresionaron al público no solo en Turquía sino en todo el mundo. El público internacional como Alessandra Bufa quedó asombrado por la energía, la química y la historia de amor de estos actores de la serie. Esto ha contribuido a que la industria de las series de televisión turca se convierta en un fenómeno global. La historia de Bufa muestra que las series de televisión turcas no solo brindan entretenimiento, sino también interacción y comprensión cultural. Este interés por la cultura y el estilo de vida turcos contribuye al mayor reconocimiento y amor de Turquía en el ámbito internacional. Al vivir en Roma, el interés de Alessandra Bufa por las series de televisión turca se convirtió en la historia de una historia de amor con la televisión turca que comenzó con la serie de televisión de Can Yamaní Demetos Demir Kensikus. Esta experiencia muestra cómo las series de televisión turcas tienen un impacto internacional y unen a las audiencias creando un puente cultural. Alessandra Bufa, que vive en Italia, descubrió por primera vez su interés por las series de televisión turcas después de conocer el actor turco Can Yaman. Este interés aumentó especialmente con la popular serie de televisión turca era hace una vez en Sokurova. La admiración de Alessandra por las series de televisión turcas adquirió una nueva dimensión con la serie turca transmitida por la principal institución de radiodifusión de Italia, Mediaset. Aquí los detalles de esta interesante historia. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. El interés de Alessandra Bufa por las series de televisión turcas comenzó cuando conoció al famoso actor turco Can Yaman. La exitosa actuación y la atractiva personalidad de Yaman atrajeron la atención de Bufa, y despertaron su interés por las series de televisión turcas. El interés de Bufa por las series de televisión turcas alcanzó su punto máximo, especialmente con la serie transmitida en Italia con el nombre Virsa Malar Sokurova. La serie se emite diariamente y atrae la atención del público italiano. Érase una vez en Sokurova recibió grandes elogios del público italiano por su profundidad emocional, su impresionante escenario y sus exitosas interpretaciones. Alessandra compartió recientemente información interesante sobre el interior de la institución Mediaset, que presenta series de televisión turcas transmitidas en Italia. La institución Mediaset dio un paso importante con Virsa Malar Sokurova, que obtuvo altos índices de audiencia en Italia, y cambió los derechos de retransmisión de la final de la Supercopa de Italia. La decisión de Pier Silvio Berlusconi de pasar de Canales 5 a Italia aún permitió que las series de televisión turcas ganaran protagonismo en la televisión italiana y llegaran a una amplia audiencia. Según la información compartida por Bufa, Mediaset incluye no solo Virsa Malar Sokurova sino también otras series de televisión turcas en su canal de pago y encriptado La 5. Esto garantiza que las series turcas lleguen a una amplia audiencia en la televisión italiana, demostrando una vez más el éxito de la industria televisiva turca a nivel internacional. La historia de Alessandra Bufa muestra cómo las series de televisión turcas están aumentando en Italia. El interés de la audiencia italiana por la cultura y la televisión turcas contribuye a que las series de televisión turca se vuelvan más populares y transmitidas en Italia. En conclusión, el interés de Alessandra Bufa por las series turcas y la información que comparte muestran el éxito que ha alcanzado la televisión turca en Italia, y el fenómeno que estas series se han convertido entre el público italiano. La popularidad internacional de las series de televisión turcas sigue aumentando rápidamente en Italia. Aunque las recientes ideas de que Kanjaman tiene un gran impacto en el éxito de la industria de las series de televisión turcas en el ámbito internacional han creado un gran debate en la comunidad artística, las declaraciones de algunos propietarios de canales en el extranjero son las siguientes. Esto demuestra que Kanjaman realmente juega un papel importante en el reconocimiento de las series de televisión turcas. Aquí hay un artículo de revista detallado sobre las reacciones de la comunidad artística y las declaraciones de los propietarios del canal. Cuando se comenzó a discutir la influencia de Kanjaman en el reconocimiento de las series de televisión turcas en el extranjero, algunos representantes de la comunidad artística se opusieron a estas ideas y argumentaron que muchos factores influyeron en el éxito y que la influencia de un solo actor era exagerada. Sin embargo, además de estas reacciones, llaman la atención las declaraciones de dueños de canales en el exterior. Algunos propietarios de canales de televisión extranjeros afirmaron que Kanjaman desempeñó un papel importante en las series de televisión turcas que atrajeron más atención a nivel internacional. Los directores de canal afirmaron que la demanda de series de televisión turcas aumentó con la postura carismática de Kanjaman, su actuación impresionante y su éxito en llegar a una audiencia internacional. Los propietarios del canal enfatizaron que Kanjaman contribuyó al mayor reconocimiento de las series de televisión turcas en el ámbito internacional al influir en los espectadores no solo en Turquía sino también en diferentes culturas. La interacción del actor en las redes sociales y su éxito en proyectos internacionales lo ayudaron a trascender las fronteras de la televisión turca. Algunos propietarios de canales afirmaron que el hecho de que la serie protagonizada por Kanjaman fuera seguida por una audiencia más amplia en el extranjero allanó el camino para que otras series turcas atrajeran la atención. El hecho de que la serie de Kanjaman haya encontrado una gran base de seguidores en el extranjero ha contribuido a que la televisión turca llegue a más espectadores en todo el mundo. En el ámbito público, diferentes opiniones de la comunidad artística también han rodeado al mundo de las revistas. Mientras algunos piensan que el éxito internacional de Kanjaman aumentó el interés por las series de televisión turcas, otros sostienen que este éxito es el resultado de muchos factores. Aunque el éxito internacional de la industria de las series de televisión turcas ha estado determinado por la combinación de muchos factores, el hecho de que los propietarios de canales en el extranjero subrayan la influencia de Kanjaman hace que este debate continúe, y se centra en los esfuerzos para hacer que las series de televisión turcas sean más conocidas a nivel mundial. En su última entrevista, el famoso actor llamó la atención cuando explicó celosamente la relación entre sus compañeros actores en su propio país y por qué sus números eran bajos. Esta entrevista generó amplia repercusión en el mundo de las revistas, ya que los pensamientos del famoso actor compartieron un tono emotivo, y reflejaron la complejidad de las relaciones en la industria. Según lo expresado por el famoso actor en su entrevista, el factor celos juega un papel importante en su relación con sus compañeros actores en su propio país. El actor afirmó que en la industria la competencia ha prevalecido sobre la amistad, por lo que se ha vuelto difícil establecer relaciones cercanas. Las declaraciones del famoso actor en la entrevista revelan claramente la complejidad emocional que subyace a sus pensamientos sobre los celos. El actor afirmó que esta situación afectó sus relaciones con muchos de sus compañeros de la industria y que experimentó resentimiento interno. El famoso actor interpretó el bajo número de amigos actores en su país como consecuencia de los celos y la competencia. Explicó esto creyendo que los conflictos y la competencia constante en la industria dificultan el desarrollo de amistades. El actor enfatizó que la competencia en la industria impide oportunidades para aprender unos de otros y crecer juntos, y señaló la dificultad de establecer un vínculo más estrecho con sus compañeros actores en su propio país. Contiene una crítica de cómo esta situación afecta el ambiente general de las relaciones sociales en el sector. El famoso actor afirmó que lograr el éxito en el ámbito internacional a pesar de las dificultades de su propio país le da la oportunidad de obtener una perspectiva más amplia e interactuar con diferentes culturas. En este sentido, afirmó, el éxito y el reconocimiento internacional proporcionan algún tipo de consuelo al resentimiento del actor en su país de origen. En conclusión, la entrevista concedida por el famoso actor refleja cómo la competencia y los celos en la industria afectan las relaciones entre los actores. Estas declaraciones se convirtieron en un importante tema de conversación en el mundo de las revistas y abrieron una ventana para comprender las dificultades emocionales del actor. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.